7 consejos para eliminar las manchas de vino Si por accidente manchaste de vino tinto tu camisa, tu vestido nuevo o tu prenda favorita, no te preocupes, tienes solución. Para esto, prueba lo siguiente método, que de seguro harán que los residuos de esta bebida desaparezcan por completo. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Para manchas de vino tinto reseca, hay que dejar remojar la mancha con leche caliente, hasta que notes que la mancha desaparece. Después, solo tendrás que lavar la prenda. Número 2. Si se trata de una mancha de vino reciente, verte rápidamente un puñado de sal sobre la mancha, para después lavarlo con agua y jabón. Número 3. Manchas de vino blanco. Lávala con agua templada y jabón. Si es delicada, es recomendable frotar con alcohol antes de mojarla. Número 4. Otro truco para eliminar las manchas de vino tinto de un mantel, es frotarla con vino blanco. Si la mancha está en una camisa o blusa de color, se aconseja frotarla con agua fría, mezclada con un poco de armoniaco. Número 5. También se aconseja mezclarle un poco de jabón líquido con agua oxigenada y aplicar la mezcla sobre la mancha. Si no se va, puede añadir un poco más de agua oxigenada a la mezcla. Número 6. Las manchas de vino tinto en paredes pintadas con pintura lavable o empapeladas se limpian con vino blanco. Los restos se pueden eliminar con agua oxigenada diluida en agua a partes iguales. Número 7. Para manchas de vino blanco, una buena opción es pasar por la mancha un poco de jugo de limón y lavar la prenda rápidamente. ¡Gracias!